¿Qué es la inversión de la provincia? ¿Qué es la inversión que están realizando? Y tenemos enfrente el lugar que antes era el volcadero municipal y ahora es el Parque de la Constitución Nacional, que además de su museo va a tener también en el futuro una biblioteca que si le sumamos el anuncio que se ha hecho de un área de contención social vinculada al deporte en el límite con Barrio Centenario, va a dotar al barrio de infraestructura deportiva, infraestructura cultural y también de estos espacios públicos que todos tenemos que disfrutar. En la segunda etapa de la remodelación de Plaza de Mayo, que es un proyecto que hizo el municipio y que está llevando adelante la provincia, está prevista la iluminación, senderos y áreas peatonales de todo el Parque del Sur y este sector deportivo, que son muchas hectáreas que antes estaban desaprovechadas y que de a poco vamos aprovechando para la ciudad. Recordemos que estamos a metros del centro histórico, a metros de la gran mayoría de las líneas de colectivo de la ciudad y en un sector verde muy valioso que además tiene actividad deportiva. El deporte es lo que nos enseña muchas cosas en la vida y bueno, decíamos una de esas, trabajar en equipo, así que en buena hora este trabajo en conjunto de ciudad, provincia, clubes, instituciones y las personas también, porque también recordamos que hace algunas décadas cuando los Juegos Cruz del Sur y luego la construcción del instituto, hubo un grupo de pioneros vinculados sobre todo al atletismo, algunos de los muchachos están hoy aquí, algunos ya no están y bueno, hubo incluso arquitectos de Santa Fe que pensaron en este lugar, como el caso de Otto Papis y que nos dieron este legado. Bueno, nuestra función es ser la generación que le deje a los santafesinos que vengan después, es un área mucho mejor con deporte, con cultura, con espacio público y con, bueno, estos lugares de encuentro y de formación, porque aquí también se forman docentes para nuestros niños.